Pleones, estamos en el Parque Rojo de nuevo después de un año con Valentina. Casi un año. Casi un año, fue en febrero la última vez. Qué curado, qué chilo. El año, el año, Valentina. Valentina, qué bonito tu negocio. Gracias. Miro que tienes más panecitos, como más diferencias, más diferentes productos. Sí, trato de traer diferente cada día. Aquí está el menú del día de hoy. Ah, o sea, como que cada sábado le vas cambiando. Ajá, trato. Pleones, para decirlo de inicio, es el Parque Rojo. Ese es el Parque Rojo, también conocido como Parque Revolución. Ok, solamente los sábados. Solamente los sábados, sí. Va, ahorita te platico qué es lo que, te pregunto qué es los nuevos que tienes, qué es lo nuevo que tienes. Le quiero decir a los pleones que a lo mejor no les tocó verte, que a muchísima gente te tocó verte. Te hiciste muy viral, le gustaste muchísimo a la gente, ¿verdad? Sí. Así como que tu personalidad, como que... Sí, qué lindo. Sí, como te halagaron mucho, pues, de tu personalidad tan bonita, como muy linda, pues, ¿verdad? Sí. Tu forma de ser. Y, pues, te visité una segunda vez con Caguachón. Sí, con el Caguachón. Y otra vez vengo en Evo después de un año. Ahora sí, Valentina, dime qué onda, qué más tienes. Porque estudias gastronomía, ¿verdad? Sí, soy estudiante de gastronomía. Voy como a la mitad de la carrera. Pues me enseñan muchas cosas diferentes que quiero practicar todas. Me imagino como que le mueves machín, como que ahora vamos a hacer esto, ahora vamos a hacer lo otro. Sí, sí, sí. Y ahora quiero experimentar no solo con la repostería, sino con más cosas. Porque me enseñan muchas cosas. Ok. Desde comida salada, desde mermeladas, desde sazonadores. He estado pensando en sazonadores. Bueno, muchas cosas. Sí. Entonces, por ahora estoy variando en la repostería. Dime qué es lo que tienes, a ver. Bueno, este es el menú del día de hoy. Ok. Tenemos estos pies que son de manzana, que no tienen azúcar. Están endulzados con stevia. Son para gente con diabetes. Pero sí saben ricos, saben dulces, pues. Sí, no. Es que de hecho, por ejemplo, yo el café yo lo endulzo con stevia. Sabe muy rico, de hecho. Sí, este es stevia natural, no de la que venden en las tiendas. Es de la natural. Es de la planta. De la plantita. Ajá. Exacto. Qué chilo, qué chilo. ¿Y qué más? ¿Qué más? También tenemos estos muffins de moras, que a la gente les ha estado gustando mucho. Este, sí contienen azúcar, pero muy poca. Sabe más como más rico, más que dulce. Sabe como rico. Ah, ok. Más el sabor. Ajá, más el sabor. El sabor de los demás ingredientes, ¿verdad? Sí, tienen muchas moras azules. Y también los damos en bolsitas, así. ¿Son los mismos? Para llevar. Sí, son los mismos, pero en bolsitas. Y luego como para regalo, ¿va? Vale. Ajá, para regalo. Más o menos, está bonito. ¿Qué más? Estos, pues, tus roles, ¿va? Mis roles. Bueno, aquí arribita, ¿qué onda? Antes de que me presuma sus roles. Los roles. Los de siempre, sí. Sí, a la gente le gustan mucho todavía. Sí, esos de aquí, ¿qué onda? Estos son muffins o pastelitos de zanahoria. Ok. Tienen también un betún de queso crema y les pongo nuez. Va. También están muy ricos. ¿Qué onda? ¿Qué rol me recomiendas? Bueno, un rol como para, ¿va? Como para no perder la costumbre. Y otra, algo más que me recomiendas, ¿vale? Los muffins de moras. Los muffins. Sí. Ok. Bueno, voy a probar esos entonces. Entonces, ¿te acuerdas cuando viene la primera vez? Sí, claro. Desde cuando se subió el video, ¿qué fue lo primero que te dijo la gente? Mi familia me dijo que, qué padre, que no se les braban. Resulta que ellos veían mucho tus videos. Mi hermana tenía videos tuyos compartidos de camarones, de eso. Y nosotros casi no los veíamos porque pues no nos llegamos a Facebook, pero pues luego vimos que dijimos, ay, mira. Qué chilo, qué chilo un saludo para ella. A la gente, el público, pues como que a algunos les gustó mucho, dijeron que qué padre y que querían que subiera recetas y que... Te dije, te dije, de hecho, Valentina, que me iba a venir con, con Brenda, con mi esposa y nos queríamos nosotros como traer algo como un tipo horno o algo como para, como para agarrar un momento, como para hacer una recetita, como para mostrarle algo a la gente, que después lo vamos a hacer. Sí, estaría perfecto. Tú, mi hijita, es que, 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 Simón, ¿te acuerdas cuando te dije? Sí, estaría perfecto. Pero como que en medio, yo me diría, yo medio... Es buscar el lugar, ¿no? Buscar el lugar nomás. Está bien. Oye, ¿qué te iba a decir? Cuando viniste al día siguiente, después de, como la siguiente vez de que se subió el video, que te empezó aquí a decir la gente que te pide, empezó a pedir roles por el video. Sí. ¿Cómo fue ese día? Estuvo muy bonito. Incluso, dos veces me pidieron fotos. Exacto. Y yo, como, ¿qué hay? Y muchos me decían, ¿eres la del video? Y yo, sí, ah, qué bueno, porque si no las no te iba a comprar. Y yo, ah, bueno. Sí, yo, ah, bueno. Algo que no quería. Ajá, pero muchos llegaron preguntando que si era la del video y se siente padre. Qué chilo, qué chilo. Bueno, pues vamos a pasar a probar. ¿Qué rol me recomiendas? Tengo el de nuez o el de clásico. Y, pero uno que, es más, uno que se vende un chorro. El que más se vende es el de galleta Oreo, de hecho. ¿Neta? Sí, la verdad, sí. Pues fíjate que ese me gusta un chorro. Sí. Bueno, voy a probar ese. Perfecto. Los precios, ¿cuánto lo das? Los, estamos ahorita en $35. ¿Mandé? $35. $35, ok. Y entonces pruebo ese. Lo que guste, lo que se te antoje más. Esto de aquí, este, ¿cómo se llaman estos de aquí de...? Son muffins de mora. Muffin de mora, muffin de mora. Blueberry muffins. También tenemos esta canastita con la que mi hermano me ayuda a repartir por el parque. Ah, sí, te iba a preguntar. Esto, hermano, ¿tú ya le ayudabas cuando venís? ¿Viné, Mauro? Sí. Ya estaba aquí cuando tú viniste la primera vez. Pero andaba repartiendo. Andaba repartiendo. Ajá, sí. Sí, lo que él hace es agarrar la canasta. Yo la comodo postres en la canasta y los reparte por el parque. Ok. Así le ofrece a la gente. Y vende muy bien, ¿eh? Ya no solamente te quedas como en tu punto, sino que vas como que... Sí, él va por todo el parque. Deberías ir con la canastita. Deberías ir como con la canastita. Sí, va con la canastita. Y ponerle como una foto así de la Valentina. Y decir, son de la Valentina. Una foto mía. Tómese la foto con ella. No, se lo decoro con flores, con plantitas. Sí, sí. Mira, Richie, ven, Richie, mira. Mira qué bonito está, mira. Ay, huele a chintay, güey. A ver, presentámoslo otra vez. Mira. Mira nomás. Vamos a probarlo, Richie. Flashback del otro video. Imagínate la otra vez, ¿no? No, no. Igual que la otra vez. La reacción de la primera vez fue muy real. Fue muy verdadera. Fíjate que yo llego y digo, ¿te puedes hacer un video? Dime si quieres probarlo, me dice. No, 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 no. En el video le digo. Para que se vea la reacción, sí, sí. ¿Ya tenías probar el de Oreo? Creo que probaste el de nuez y tu amigo el de Oreo. Es cierto. Hinchia, Abraham. Mira, checa, Richie. ¿Qué es lo que tiene adentro, Vale? Tiene nuez y, digo, perdón, tiene canela y azúcar morena. Azúcar más cavado, perdón. Ah, ok. Es como que lo oscurito que se mira. Ajá. Está súper rico. Sí, es un roll de canela. Está muy, muy rico. ¿A qué hora llegas? Llego aproximadamente a las 11 de la mañana y me quito como a las 5 y media. Porque es cuando se quitan todos, todos se quitan a las 6. No me gustó. Me encantó. Córtale, mi chavo. Oye. También, bueno, te voy a probar varias cosas, la neta. Claro, lo que guste. Déjate de hacer billetitas. Vamos a probar este. Ese es medio fit, medio fit. Ese es medio fit. Ajá. Ah, no, pues va conmigo. Ajá. No, carne de perlas. Va conmigo porque yo hago como que me cuido, pero... Pero, Nachi. Como que haces medio dieta. Sí, mira. Mmm, mmm. Antes de perder la mordida, Richie, me... Está súper esponjado. Sí, es esponjoso. Hay como... Algunos tipos de panecitos de estos que están como muy secos, ¿no? Ajá. Y el tuyo como que está como... Ese es como húmedo. Como húmedo, muy sabroso. Sí. Valentina, muchísimas gracias, Valentina. A ustedes, muchas gracias. Gracias por atenderme otra vez. A ti, muchas gracias por venir. Pues, recordarle a los pleones que están en el Parque Rojo en la ciudad de Guadalajara. Claro que sí. Para que vengan y te pidan una foto. Ajá. Ey, para la otra que venga me dices, ¿ahora cuántas llevas? Es cierto. Bueno, muchísimas gracias. Invitar a los pleones que se dejen venir con la Valentina. ¿Sale, vale? Gracias, nos vemos. Gracias, bye. Adiós, bye. Adiós, bro. Adiós. Adiós. Adiós.